Continuando con la sección de espectáculos, la conductora argentina Flor de la B estaría siendo considerada para ser la protagonista de la nueva película de Damián Cifrón a ser estrenada en el 2024. Aún se desconoce el nombre oficial de dicha producción, pero fuentes no se informan que trataría de la historia de una periodista en tiempos de COVID-19. Interrumpimos la transmisión para informar acerca de disturbios en el centro porteño. La gente está violenta, tocándose entre sí, a tal punto de llegar a morderse. Se desconocen las razones de este comportamiento, pero la policía descartó que se trate de casos aislados. El vicepresidente de la República declaró estado de emergencia, puesto que el presidente, Alberto Fernández, fue retenido al presentar los comportamientos antes mencionados. Emilia. Emilia. ¿Qué onda, Paco? Ayúdame, por favor. Me murió el loco en la calle. No me para de sangrar. No, no, entrás ya que te curo. Pero es una re guirada. ¿Cómo se te pasó esto? Hace una ola literal, fíjate que está todo lleno, todo colapsado. Sientate acá. Pero, un segundo, contame cómo pasó. Estaba haciendo un trámite por la luz de julio cuando de la nada apareció una banda de gente sacada. Ay, perdón. Y un loco de mierda se acercó y me mordió. Me duele mucho. Qué locura, no lo puedo creer, realmente. Paco. Paco. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Vale, perdón. ¡No! ¿Te acordás de este camino que hacíamos en tu casa? ¡Hacíamos! ¿Tú haces algo así? ¡Aquí está! ¿Cómo empezaste? ¡Ey! Lindo planchazo le dimos ¿eh? Fue sin querer, no quise hacerlo, me salí solo... Sin querer las pelotas... ¡No te da la cara para aceptar que la mataste! ¡Cállate! 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 Me pedí ayuda y mirá lo que me hiciste. No, 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 no fue intencional. Vos te miraste encima. Es respecto de la mordida. Vos me mataste. ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Emilia! ¡Ayúdame! ¡Emilia! ¡Ayúdame, por favor! ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Ayúdame! ¡Emilia! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Hacete cargo! ¡Emilia! 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 Interrumpimos la transmisión para informar acerca de disturbios en el centro porteño. La gente está violenta, tocándose entre sí, a tal punto de llegar a morderse. Se desconocen las razones de este comportamiento, pero la policía descartó que se trate de casos aislados. El vicepresidente de la República declaró estado de emergencia. ¿Emilia? La gente está violenta, tocándose entre sí, a tal punto de llegar a morder. La gente está violenta, tocándose entre sí, a tal punto de llegar a morder. ¡In your head! In your head, they are falling. With their pants and their bones, and their bones, and their guns. In your head, in your head, they are crying. Y que onda, te gusta el mate, dulce o amargo? Dulce? Amaro, boludo!